¡Hola! Somos el Grupo 39 Santo Ángel. ¡Honcho y baile! Y somos de Málaga. ¡Qué bonita Málaga! Aunque no tenemos superpoderes, cada uno tenemos algo que nos hace especial. El Grupo 39 es... Acocedor. Divertido. El mejor. Comprometido. Una familia. ¡Genial! ¡Honcho y baile! Con todos ustedes, el Grupo Scout Santo Ángel 39 de ASDE Scouts de Andalucía, interpretando la canción Al son de mi tambor. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!